Los comentarios de análisis se centran en las personas designadas por la futura presidenta como integrantes de su equipo de gobierno. Algunos quieren inferir ruptura con López Obrador. Otros, sometimiento de Sheinbaum al de Mascuspana. Se equivocan. No hay ruptura ni sometimiento. Es evidente el cambio en la forma de ejercer el poder. Las formas, modos y posturas de López Obrador son irrepetibles. Además, claramente diferenciados de los que se anticipan de su sucesora. Dos presentaciones diferentes de lo mismo, pero el cambio no es menor porque significan el tránsito de una presidencia militante que privilegiaba el apoyo popular y el triunfo electoral por encima de la tarea de gobernar, a la de una presidencia profesional. Esto es un ejercicio del poder más asociado, más vinculado a los resultados y menos a la política, menos a los votos. Además, de las diferentes personalidades de los presidentes en la integración del equipo, están los distintos contextos de desempeño. López Obrador inició en un entorno más favorable. Son muchos los asuntos que hacen que la presidenta Claudia Sheinbaum gobernará en una suerte de campo minado. Esto es, son muchos los retos y dificultades. Las diferencias son significativas en algunos de los nuevos nombramientos respecto a los de hace seis años. Ahora se privilegia preparación, experiencia y capacidad, particularmente en energía con Luzelena González respecto a Rocío Nález o David Kersenovich y, si lo comparamos con Jorge Alcocero, Raquel Buenrostro, comparada con Irma Eréndira Sandoval hace seis años. Las finanzas públicas, la inseguridad, la relación con el país vecino al norte y el deterioro del gobierno y de la infraestructura por el austericidio son temas muy preocupantes. A eso atienden las designaciones y los nombres indican que la presidenta se arropa con los más indicados o funcionales para acometer con éxito los retos adelante. Es evidente que fortalece su equipo para enfrentar los desafíos significativos en política exterior, como también los referentes a las finanzas públicas y la inseguridad. Por el momento es evidente que habrá un cambio importante en lo que será la presidencia profesional. Ahora el gabinete cuenta y es fundamental para un gobierno que habrá de privilegiar los resultados a partir de la perspectiva particular de la presidenta. Entorno que se complica por la persistencia de avanzar en la agenda que altera las premisas de funcionalidad de la democracia, como es la nefasta reforma judicial. ¡Gracias!